Desde hace un tiempo reciente, los paranaenses tienen, al alcance de su mano, la posibilidad de una osada experiencia, la de realizar buceo en la profundidad de una pileta de natación. Este sábado en el Atlético Echagüe Club, la Escuela ABC Buceo realizó el bautismo de iniciación de quienes se animan a una disciplina que puede convertirse en un estilo de vida. Si bien el buceo puede resultar más costoso que otros deportes, tiene sus encantos. Como hobby, es el pasaporte para conocer un mundo diferente bajo el fondo. Todo pesa menos en la profundidad y desarrolla la confianza en el agua. Para otros, el buceo puede transformarse en una profesión. Un tubo de oxígeno, una máscara, un par de aletas y el traje adecuado son suficientes para trabajar en la limpieza de cascos de barcos, reflote de objetos o mantenimiento de hélices y timones. Al buceo pueden practicar los jóvenes desde los 16 años con autorización de sus padres hasta personas de 70 años y no requieren demasiadas condiciones físicas. Para los más interesados, también se puede participar de cursos de manejo de accidentes de buceo que permitan proveer oxígeno, evaluar la salud del buceo en problemas o actuar frente a lesiones por la actividad marina. Desde hace miles de años, el buceo se ha practicado para conseguir alimentos o riquezas, como perlas o coral. Actualmente, de la mano de la curiosidad y la valentía, el buceo permite sumergirse en una parana desconocida y observar el mundo con una mirada profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!